Tengo... me llama mucho la atención aquí ver si puedo ingresar para lo que es psicología. Psicología. Estoy muy emocionada que esta universidad sí tenga la posibilidad porque, por ejemplo, en lo que es la UNEM y ya se salió esa carrera, entonces pues quiero intentarlo aquí a ver qué tal. ¿Estás preparada? Sí, estoy emocionada. ¿Nerviosa? Mucho, pero preparada. ¿Raspiraciones de estudiar aquí? Sí, es que es muy chévere, ya he venido a Puerto Viejo varias veces y me llama mucho la atención. ¿En Guayaquil ha habido dificultades para este tipo de especialidad? En los cupos están muy saturados, entonces es por eso. En Guayaquil prácticamente son muy difíciles de entrar a las universidades por la aglomeración de personas. ¿Y qué carreras vas a seguir acá? Seguridad industrial. ¿Estás preparado para las pruebas? Sí, normalmente. ¿Hasta el momento has tenido alguna dificultad? Sí, porque hay varias preguntas en las que uno no tiene conocimiento o aquella pregunta no tiene sentido. Pero de todas formas hay que realizarlas. ¿Te vas a participar? Porque aquí es la carrera que deseo estudiar. ¿Qué carrera quieres estudiar? Acuicultura. Acuicultura. Exacto. ¿Hasta el momento cómo te ha ido con los pasos y los procesos que lleva? Bien, me ha ido bien. ¿Para qué? ¿No ha tenido ningún inconveniente? No, ninguno. ¿Estás preparado para la prueba? Para lo que dicen los cuestionarios, pues sí. Peñafía. ¿Acompañando hoy día a su hija? Sí, a dar el examen. ¿A rendir las pruebas? Sí, exactamente. Para que ingrese a la Universidad Agrónoma. ¿Nun inconveniente? No, no. Ningún inconveniente. Todo bien. Hasta aquí todavía. ¿Qué aspira? ¿Qué aspira a salir de esto? Yo espero que mi hija ingrese. Que apruebe y para que ella quiere ser ingeniera agrónoma. Y que Dios bendito, pues, esto se dé y se cumpla, ¿no? ¿Se ha preparado a saber los cuentos de su...? Nosotros venimos de Guayaquil. ¿De Guayaquil? De Guayaquil venimos. Ella viene de la Academia Altamar. Chao, mamá. Bueno, ¿y no consiguió coco en Guayaquil o quiso venir estudiar? No, es que ella quiere venir a Manaví. Nosotros somos de Paján, somos Manavíta. Entonces, quiere seguir la carrera. Dice ella quiere ser agrónoma y por eso está aquí. Estar cerca de casa. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, yo estoy aquí. Yo trabajo aquí en la universidad. Sino que mi hija vino porque va a estudiar. En estos momentos va a ingresar para ver si aprueba leyes. Leyes, esa es la carrera. Y ya le dijeron que estamos esperando aquí, porque aquí todo va en orden. Para todos los señores estudiantes, los jóvenes que van llegando de todas partes de Manaví y del país, le van a dar su respectivo cupo para la carrera que ellos necesitan. Sí, por supuesto. Ya estoy aquí, esa es la fila. ¿Cómo estás acá en el momento? ¿Estás preparado? Sí, un poco preocupado hasta el principio por el tema de la falla de internet, pero creo que todo se ha solucionado. ¿Qué carrera vas a seguir? Psicología. Psicología, sí. Psicología, sí.